Sargón de Acadia, también conocido como Sargón el Grande o Sharrum King, fue el primer gobernante del Imperio Acadio, conocido por varios historiadores como el primer imperio creado en la historia de la humanidad. Sargón no era el nombre que le dieron al nacer, sino el nombre que eligió al llegar al trono. Sargón es una palabra semita que quiere decir verdadero rey o rey legítimo. Es por esta palabra que se considera que su origen era semita. La historia de Sargón es sumamente interesante. Al estar tan alejada en el tiempo, los elementos históricos y mitológicos se mezclan. Según una tablilla encontrada en la biblioteca de Azurbanipal en las excavaciones de Nínive, cuenta que Sargón fue el hijo secreto de una sacerdotisa del templo de Inanna, mientras que la identidad de su padre nunca pudo ser descubierta según la versión neoasiria de la historia. La versión sumeria cuenta que el nombre de su padre era Laibun. La madre de Sargón no podía revelar su embarazo ni quedarse con el niño. Logró mantener su embarazo en secreto hasta dar a luz al bebé. Posteriormente, fue llevado en una canasta de juncos hasta el río Éufrates, donde fue dejado a la deriva. El pequeño Sargón fue encontrado por un hombre llamado Aki, quien era el jardinero del rey Ur-Zababa, de la ciudad-estado sumeria de Kish. Aki adoptó a Sargón y lo crió como si fuera su hijo. Sargón trabajó de jardinero junto a su padre adoptivo hasta que un día, aparentemente la diosa Inanna se le presentó otorgándole su favor y protección. Mientras que el rey de Kish, Ur-Zababa, tenía un sueño por el cual nombró a Sargón como su copero. La historiadora Susan Wiesbauer señala que los antiguos coperos no eran meramente mayordomos. Las inscripciones sumerias no describen los deberes del copero, pero en Asiria, no mucho tiempo después, el copero fue solo superado por el rey. Lo que es indudable es que como copero, Sargón gozaba de la entera confianza del rey, Ur-Zababa. Ur-Zababa tuvo otro sueño en donde Inanna le revelaba que Sargón había adquirido su favor, mientras que se veía a sí mismo siendo ahogado en un río de sangre. Inmediatamente, Ur-Zababa invita a Sargón a sus aposentos para discutir sobre su sueño. Aparentemente, Sargón sale bien librado de esta cita, pero el rey ordena a un herrero de nombre Belistical que asesine a Sargón. Sargón es protegido por la diosa Inanna saliendo ileso del atentado. Por aquel entonces, un rey llamado Lugalzagesi de la ciudad-estado llamada Uma había conquistado varias ciudades unificándolas bajo su mandato, siendo el primer rey sumerio en conseguir este logro en gran escala y el último gran rey sumerio antes del auge del Imperio Acadio. Lugalzagesi amenaza a la ciudad de Kish mientras que el temeroso Ur-Zababa envía a Sargón con un aparente tratado de paz, siendo en realidad un mensaje pidiéndole a Lugalzagesi que acabara con la vida de Sargón. En este momento, la historia se vuelve ininteligible. Se han hecho muchas conjeturas sobre lo que pasó en este punto de la historia, pero los historiadores han llegado a la conclusión, debido a varias leyendas y mitos, que por alguna razón, Lugalzagesi se negó a asesinar a Sargón y más bien lo invitó a unirse a él. Ambos llegaron a Kish y tomaron la ciudad, mientras que Ur-Zababa se escondía. Se cree que posteriormente Sargón pudo haber tenido un romance con la esposa de Lugalzagesi, lo que generaría un fuerte conflicto entre ambos. Sargón llegó hasta Uruk tomando la ciudad y en Kish se disputó una batalla entre el bando de Sargón y el de Lugalzagesi, dando como resultado la victoria de Sargón, quien terminó por humillar a Lugalzagesi, paseándolo encadenado por la puerta de Enlil en la ciudad de Nipur. Ciudad consagrada a esta deidad, de quien Lugalzagesi era fiel devoto. Cuando la historia se vuelve legible nuevamente, se puede observar que sin la oposición de Ur-Zababa y Lugalzagesi, y con la protección divina de Inanna, Sargón se proclamó rey de Kish y con el tiempo logró hacerse con el control de toda la región de Sumeria, tras salir vencedor en 34 batallas. La leyenda cuenta que al finalizar todas estas batallas y llegar al Golfo Pérsico, al sur de Sumeria, lavó sus armas en señal de haber conquistado hasta el último punto de Sumeria. Se sabe que con el tiempo incluso llegó a dominar Susa, la capital de Elam. Con el control del naciente imperio, Sargón envió gobernantes a Kadios para las ciudades sumerias. En un comienzo, mantuvo la religión en estas ciudades que estaban dedicadas a un dios en particular del panteón mesopotámico. Con el tiempo, en el imperio, la religión sumeria sería reemplazada por la Acadia, teniendo versiones un poco distintas de los conocidos mitos sumerios. Estableció el idioma acadio como idioma oficial de toda Mesopotamia y construyó carreteras estableciendo el primer sistema postal de tablillas de arcilla. Se rompieron barreras físicas y lingüísticas, generando un mejor comercio dentro de la zona y más allá de ella, como por ejemplo con India. La historia de sus humildes comienzos atrajo en demasía a la clase trabajadora sumeria, pero luego existieron varias rebeliones que obligaron a Sargón a utilizar el poder militar para poder sofocarlas. Los soldados fueron entrenados y equipados por el propio Sargón. Muy a menudo, Sargón daba a conocer a sus súbditos que él no había ganado el poder, sino que le fue otorgado por los mismos dioses. Sargón se casó con una mujer llamada Tash Lultum y tuvo cinco hijos. Una de sus hijas, de nombre Enheduana, fue sacerdotisa del templo de Nana en Ur, además de poeta y escritora, autora de varios himnos a los dioses mesopotámicos. Según una lista de reyes sumerios, Sargón de Acadia reinó durante 56 años y a pesar de tantas revueltas, pudo consolidar una gran dinastía. Después de su muerte, aparentemente por causas naturales y ya bien entrado en años, el imperio pasó a su hijo Rimush. Pero va a ser durante el reinado de Naramsim, nieto de Sargón, que el imperio Acadio alcanzará su máximo esplendor y extensión territorial. El imperio Acadio tuvo una duración de 141 años. Por 2.000 años, Sargón fue un ejemplo a seguir por los reyes de Asiria y Babilonia, quienes se vieron inspirados por los dotes de conquistador de este personaje. Estos imperios se vieron como herederos del imperio establecido por Sargón. En el imperio Asirio, varios de sus reyes adoptaron el nombre de Sargón en honor a este fascinante personaje. Como dato final, es evidente que la historia de este personaje tiene varios aspectos similares a las historias judio-cristianas. La similitud no es solo evidente con la historia de Moisés, sino también con la del patriarca José y los sueños del faraón. Sargón de Acadia fue uno de los personajes más famosos de la antigüedad. No había quien no conociera su fascinante historia de superación de ser un jardinero a pasar a ser el gobernante del primer imperio de la humanidad. Mientras que para nosotros, el mundo moderno fue un total desconocido hasta hace relativamente muy poco. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales. Los links los puedes encontrar en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.